Gracias, Angélica. Hola, ¿qué tal? Les saluda Cindy Burbano con el calendario comunitario de Telemundo Houston. La Asociación Americana del Corazón y la Ciudad de Houston estarán ofreciendo clases de resucitación cardiopulmonar en varios centros multiservicios de la ciudad a partir de mañana miércoles y hasta el sábado. Para más información de los horarios, visite la página de internet houstonservice.org. Recuerde que yo los espero muy tempranito mañana en Breves AM de Telemundo Houston a partir de las 6.24. Y no se olvide que juntos somos Telemundo.